Bueno, habrá que coger el barco, aunque me ha dejado esto un poquito tocaete ver a la abuela llorando desde la espalda y me da un poquito de cosas. Pues toca coger el barco. Vaya, Antigua Jack, te has traído. No será operar el primer golpe? Va, peor es nada. ¿Zarpamos? ¿Estás listo? Sí, voy a decir que sí. Wow, un día soleado y un señor golpeando con un tampón, un gong, iba a hacer un tambón. Ah, me encantan las escenas como estas en los celdas, me encantan. Y está todo el mundo despidiéndose de Link y... Oh, Dios. ¡Fuerza, Federico! ¡Oye, el niño del moco! ¡El niño del moco no puede, no puede! Pero si usa el moco como flotador y venga hacia aquí, que te quiero llevar conmigo. Y a Link obviamente le está dando un montón de pena y como se haga la abuela me van a entrar las 8.000 millones de cosas. ¡Ay! Y desde lejos. Tío, ¿vas a seguir así todo el día? ¿Qué manera de cargarse? ¡Qué asco de tía! Si ya te has puesto sentimental, ¿cómo estará dentro de unos días? Todavía estás a tiempo. Si quieres, volvemos. Ah, ya es un poco tarde, ¿no? Está un poquito lejos la isla, ¿pa' qué? Vale. Voy a hablar con la tía esta. ¡Federico! ¡Quita del medio! Aquí estorbas. Le he dicho a Nico que se preocupe de ti. Ve abajo y pregúntale qué tienes que hacer. Tengo la horrible sensación de que Nico es Bartolo. Bueno, pues voy a entrar por aquí. A ver, muy majo. Pero no puedo dejarte pasar, buen mozo. No, y no, y no. Uy, para mí que esté del sitio que no debe ser. Este es el camarote de la capital Tetra. Encanto. Nosotros podemos entrar. Menos uno extraño. No, lo siento. Para empezar, yo soy más alto que Nico. Ya es que se me ha quedado Bartolo. Hola, cadete. Yo soy superior inmediato. Nico, tiene las dientes de tu esponja. Haz lo que te digo y nos llevaremos bien. Para empezar, debes superar la prueba del nuevo pirata. Prepárate a sufrir. Mira lo que hago y dábatelo bien en la cabeza, ¿vale? Calculo que para lograrlo tardarás al menos un año. Si lo haces antes, me quitaré el pañuelo. ¿Queréis ver a Nico sin pañuelo? ¿Queréis verlo? Os lo prometo. Venga. Uy. Oye, pues es complicado. Es más complicado de lo que parece. Uy, 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 Ya me he caído Más lejos que nunca Récord mundial Corre, corre Menos mal Menos mal Menos mal que lo he conseguido 100% imposible Como tu superior me siento orgulloso Por favor quítate el pañuelo Quítate el pañuelo ahora mismo Ya has prometido ¿Está bien que se lo deis sin permiso? Creo que sí, decidido El tesoro que hay ahí dentro es tuyo, es un premio de tu superior Nico Llévatelo pronto Antes de que vengan los demás No, no, no Yo te quiero ver sin el pañuelo Ese es mi premio Llévatelo ya de pisa antes de que vengan los demás Otra vez Vale, me va a repetir el diálogo Vale, pues me llevo esto ¿Qué hay aquí dentro? A ver ¿Qué hay aquí dentro? ¿Has tenido la bolsa de trofeos? Una práctica de bolsa Que te servirá sobre todo Para guardar los objetos Que arrebates al enemigo Federico No, este no Este no mola Sube ya Que ya hemos llegado a la isla del diablo O sea, eso significa que Ah, parece que hemos llegado Eso más es pronto Ah, está aquí arriba Eh, Federico Aquí, aquí Ven pronto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Que está aquí en este mástil A ver Vamos a subir A ver qué pasa Esperemos encontrar a Abril en Aquí en esta isla Tengo ganas Ah, pero ¿cómo se han podido llevar a Abril? Es que ha sido un golpe muy duro No, es que no lo estoy superando ¿Qué hacías con Nico? Uuuu Yo estaríais Hombre, un poquito de barriosida Si la comparamos con la isla del principio La isla Initia Antes era la guarida de una banda de piratas de pacotilla Que nos disputaban ¡Ah, el pájaro! Pero lo que veo ahora es un lugar bastante más siniestro Aquí tiene que estar la hermanita Mira, mira Oye, oye Ahí arriba En esa ventana ¿Ves esas gaviotas? Seguro que ahí es donde tienen a tu hermanita ¿Y por qué? Que tienen que mirar Oye Está demasiado vigilado Nos descubrirían antes de que podríamos desembarcar Pensemos ¡Uy! No me gusta esa mirada, ¿eh? ¿Eh? Lo vas a tirar en el catapulta, hijo mía No me vangáis a sacar Es la única manera ¡Sacadlo de ahí! Que lo vais a matar Lo han hecho mil veces, dice Todos listos No he podido fallar Así que apuntad bien alto Tres Dos Uno Y la gente va diciendo, tío, en plan ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Se va a estampar fuertemente! ¡Pum! ¡No! La espada no No me digas que ¡Oh, Dios! ¡Ah, muy bien! La espada se queda en lo más alto Y tú te quedas en lo más bajo Perfecto Isla del Diablo Bueno, acabamos de llegar a esta isla Y... A ver qué pasa Uy, mirá de dónde he ido A parar tu espada Jeje Parece que tenemos que mejorar nuestra puntería Te he sorprendido, ¿eh? Te la he puesto en el bolsillo Sin que te dieras cuenta No es una piedra cualquiera Mientras la lleves Sabré en todo momento Dónde estás y qué haces Como ves, también te puedo hablar Así que cuando veas la señal A Pulsa el botón La piedra está en la pantalla de colección En la vista de pantalla Puedes estar... Cuidado con perderla, ¿eh? La quiero de vuelta Cuando haya salvado tu hermana Vale Vamos a intentar salvar a... Uy Vale, según tengo entendido Y recuerdo de la guía Que os conté al principio del juego Pues... Los focos No se pueden tocar No se pueden tocar No se pueden tocar los focos Son caca Vale Perfecto ¡No! ¡Ostras! Si no ha funcionado por este lado Lo voy a intentar por el otro ¡Aaah! Es que me ha dado mala suerte Y yo no puedo tener Vale Ahora mismo tenemos un link en la cárcel ¿A qué dice? Si, serás patoso Si entras como Pedro por su casa En un lugar tan vigilado ¿Cómo quieres que no te pille? En este tipo de situaciones Tienes que buscar algo Como puedo ocultar ¿Entendido? Vale Salir no puedo salir, ¿no? Estoy encerrado Vale Bueno, pues Saldrá link Recuperará abril Todo esto lo veremos En el siguiente vídeo Bueno, aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribíos si no lo estáis Y venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!